Lo único que hay más complicado que administrar la propia burocracia es coordinar dos burocracias. Eso permite que la relación entre los gobiernos nacionales y los gobiernos de ciudad sean siempre de subordinación y no de subsidiariedad. Es muy complejo en nuestro ambiente poder salir de ese esquema. Sin embargo, hay tres maneras de hacerlo. Una es esperar a que el gobierno nacional te entregue capacidades, que sucede muy pocas veces. La segunda posibilidad es que las municipalidades tomen forma, hagan ejercicio y tengan más músculo, pero eso pasa igual que cuando uno va al gimnasio. Es decir, funciona mientras uno va, pero después se vuelve a caer todo. Y la tercera posibilidad es radicalizar a la ciudadanía. Es decir, es darle la posibilidad a la ciudadanía de determinar políticas públicas a partir del uso de nuevas tecnologías y de nuevas metodologías de gobernanza, de tal manera que haya una presión desde la demanda a que los gobiernos locales tengamos más capacidades regulatorias y más capacidades para gobernar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!